Esta noche te voy a dar No hablo de atención, yo te quiero dar algo más Nena, brinquemos la conversación, tú sabes ya No es primera vez y no será la última Aunque lo quieres negar y la verdad Tú y yo sabemos lo que va a pasar Tal vez te hagas la fuerza pero sé que quieres más Como siempre dices en la cama Gritando que nunca vaya a parar y te lo caes Tus sueños en mi espalda enteras Mordiendo la almohada cuando al fin vienes más No sé cómo aprender esto a olvidar No pasa la semana y marcas pidiendo más Cierra los ojos y te tocas al pensar lo que yo Te hago sentir cuando te toco y hacemos el amor Puedes negarlo pero sabes que me extrañas Moras mi ser pero sueno a ti te para Encuentras la manera siempre de llamar ser amor La verdad eso no me importa para mi diversión Sabes hacer cosas que ninguna en la cama Una nifomaniaca que siempre está bellaca Llamadas Pérdidas mensajes Dices que necesitas Una noche más Mito que quieres disfrutar Ya sabes la cura para esas ganas Mito que no te matas Dos de la mañana aburrida Borracha y con ganas No sabes por qué me extrañas y no lo sabrás Solo sabes que esta noche yo te voy a dar Esta noche te voy a dar No hablo de atención yo te quiero dar algo más Nena brinquemos la conversación Tú sabes ya No es primera vez y no será la última Aunque lo quieres negar y la verdad Tú y yo sabemos lo que va a pasar Tal vez te hagas la puerta pero sé que quieres más Como siempre dices en la cama Gritando que nunca vaya a parar y te loca Música Música Gracias por ver el video